Que no sales, que no sales, que eres muy pequeña tú. No sales en la cámara y yo no, cuando esto me avisa. Había la competencia, ahí está la competencia. Ahí tenemos a la competencia, con la presentadora licenciada en la AFP. Está cerca de la Banda Municipal de Música. Ay, ay, que pacundia que trabajáis. Ahí está. 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 Mira, mientras se vea la entrevista, bueno, está trabajando, nosotros también, echando los ojos, aquí viene, el de aviador, el de aviador, aquí viene, de cuidado, que luego va al de aviador, aquí viene, venga, mira, 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Echa! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.